Nadie se escapa de ser visitado por el AMPA. Esta vez le tocó el turno al expresidente de la Asamblea Legislativa, que en la noche de este sábado tuvo que enfrentar la cruda realidad llamada inseguridad que atraviesa el país. Al parecer, tres hombres ingresaron con pasamontañas a la vivienda, mientras que un cuarto sujeto los esperaba con un vehículo para posteriormente huir. Dichosamente, aunque los pillos amenazaron con armas de fuego, no hubo víctimas que lamentar. Los amenazan, los introducen a uno de los cuartos de las habitaciones de la vivienda y posteriormente ellos sustraen joyas con un valor no determinado, una cantidad considerable de dólares y de euros y de moneda nacional también. Aparte de eso, sustraen electrodomésticos, una laptop. No tienen un valor aproximado del monto de lo sustraído. Hoy el organismo de investigación judicial está en el lugar. Ellos no hay, la casa no presenta forzaduras en lo que es puerta principal o portones, por lo que se están valorando otras posibilidades o otras modalidades del ingreso de los asaltantes a la vivienda. Según manifestaron algunos vecinos, la zona es poco visitada por los antisociales. La única pista que se tiene es que huyeron en un vehículo oscuro. Eso ya produce un gran impacto. Entramos y estaba en efecto mi hijo en ese momento reportando el robo, porque hacía cinco minutos y habían ido los ladrones. Estaba la muchacha que nos ayuda en las labores domésticas y estaba mi hijo. Estaban ambos muy nerviosos. Personeros del OIJ iniciaron investigaciones para poder dar color responsables del atraco.